buenas gente vuestro frutero de confianza ha vuelto con un vídeo más de las frutitas watermelon game ya sabéis este juego está gratis en steam gente así que los que lo quieran jugar pues tienen una opción gratuita para jugar y el día de hoy vamos a ver si salen unas pedazos de partidas mi récord es 3000 dudo que pueda llegar a ese récord aunque a lo mejor con muchísima calma puede ser que lo podamos lograr pero vamos a intentar conseguir la partida más tryhard de las frutas gente vamos a ir juntando las grandotas por aquí y vamos a intentar gestionar muy bien el espacio tryhard deando el juego de las frutitas como tiene que ser vale hay que ir juntando estratégicamente incluso a lo mejor algún día podría hacer un vídeo de unos minijuegos de juegos que son muy antiguos que en realidad están muy chulos a lo mejor algún día voy me animo y luego puede ser porque a lo mejor os llega a molar e incluso puede llegar a ser muy adictivo ya que a este juego le ha gustado a mucha gente puede ser que otros jueguitos que yo conozco otros minijuegos puede ser que os lleguen a gustar ahí también mucho para vídeos así que me lo pensaré a ver si iba a traer un vídeo de ese estilo en un futuro me lo pienso me lo pienso pero ahora ha llegado el turno de las bolas de las frutitas aunque bolitas también hago a veces juego el lagario en stream para aquellos que quieran venir a jugar algún día hago directitos en la plataforma morada a veces también lo hago en youtube pero en youtube suelen hacer jueguitos de historia así que hay minijuegos muy chulos por ejemplo no sé si conocéis el juego este del jackie daxter cuidado ese juego tenía y minijuegos muy chulos tenía un estilo pacman tenía bueno comecoco como prefiráis ustedes llamarlo que más había uno en el que tenías que tener buenas reacciones o sea tenías que ser bastante rápido y saberte las combinaciones ahí de botones de x cuadrado círculo tal ese minijuego estaba muy chulo y yo lo jugaba y bastante de pequeño a lo mejor os traigo un vídeo un día de ese juego estaba muy guapo así que si por ahora hay que estar focus hay que intentar gestionar bien esto de las frutitas si queréis más vídeos de frutitas o alguno del estilo si os ha gustado la idea que os he dicho de juegos antiguos y que sean minijuegos si os gusta denle like pueden dejar ahí su comentario para saber también si os gusta o no os gusta o si os gusta lo que os encanta o os encanta lo que más os gusta así yo lo sé vamos a ver qué podemos hacer ahora no quiero que ya se empieza a complicar la partida la verdad quería que se juntase la naranja abajo y me ha hecho una manzana arriba no te creas que eso me hace especial ilusión la verdad es que a mí por lo menos no a ver si no no se llega a juntar como pudiste o jugada estratégica dime tú ahora cómo voy empezando a juntar todo esto porque yo no lo sé no quiero utilizar ningún tipo de habilidad porque es verdad que este juego también trae así como unas habilidades que a lo mejor en ciertos casos te puede ayudar bastante pero ya cuando la partida está bastante avanzada no te creas que ayuda mucho por lo menos a mí en base a la experiencia que he tenido aquí en este juego no te creas que me ha ayudado ahí demasiado vamos a hacer una manzana por aquí vamos a ver si podemos llegar a fabricar otro limón ahí de arriba bueno una naranja no mira boom tenemos una piña si juntamos dos piñas hacemos una de estas que están aquí debajo y podríamos llegar a conseguir una sandía vamos a ver vamos a ir distribuyendo esto déjenme penchal vale creo que más o menos estoy juntando bien aquí he hecho una naranja aquí vamos a hacer un limón vamos a tirar la fresa aquí por ahora esto por aquí no bueno cuidado no meten no me preocupa lo estamos haciendo bien otras veces se me suele liar mucho antes 400 y pico puntos sermos capaces de hacer una muy buena partida y llegar a los 2000 a ver primero hay que ser humildes hay que llegar a los mil puntos pero a lo mejor es y poco a poco Ojo que a lo mejor Oh, lo que he llegado a hacer He empezado a juntar ahí cositas La naranja la voy a poner Por ahí, por ahora Esto vamos a ver si lo podemos llegar a juntar Lo hemos conseguido Vale No sé si debería haber tirado Una fresita ahí antes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Peligro, eh Peligro de extinción Estamos en peligro de extinción Vamos a tirar esto aquí Y esto aquí Y a ver si eso De la izquierda se cae Vamos a intentarlo Vamos a ir juntando cosas aquí Mira, boom Vale No sé si tirar esto aquí Oh No sé ni cómo he llegado a hacer Ese pedazo de combo Pero, bueno Espectacular 600 puntos tenemos ya Poco a poco Vamos a ir juntando lo grande A la derecha A lo mejor La caga la puedo ir juntando por aquí Bien Esto lo juntamos por aquí Uf ¿Dónde meto yo esta fresa? Aquí A lo mejor Y esto lo junto aquí Uf Que la pilla no llega abajo Me trauma un poquito, eh Que la pilla no llega abajo Me está traumando un poquito A ver Mil puntos Podemos llegar a conseguir Eso está claro Pero estoy teniendo Miseria duda ya Ay Si choca con el borde No me lo puedo llegar a querer Hay que bajarlo Hay que bajar esto Como sea Solución de emergencia Solución de emergencia Cuidado Bien Oh Vale 800 puntos Estoy teniendo Serias dudas Será la primera vez Que vamos a juntar Dos sandías Por primera vez En un video Fuera de video Si que he llegado a conseguirlo En video Nunca Puede ser nuestra primera vez Juntando sandías Puede ser A ver si lo logramos Ojalá que sí Vamos a intentarlo Esto lo hacemos por aquí Bueno Si junto esto A lo mejor Tendríamos problemas Vale Objetivo Hacer una piña Aquí Y esta piña Se junta Con la otra piña Y esto se tendría Que juntar Y harían otra sandía Hum Me gusta Me gusta Ustedes ya sabéis Que a mí me gusta Lo que me encanta Y me encanta Lo que más me gusta Pero no No sé si Esto me está Gustando a mí ¿Qué hacemos Gente? Cuidado No sé qué hacer Tengo Tengo Complicaciones Tengo Complicaciones Atómicas Ahora mismo Cuidado Que como se junten Las dos de arriba Hacen una sandía La otra sandía Se junta Con la otra sandía Y pum Y para mí Sería Un gran GG Buah ¿Ahora qué hacemos? Podría hacer Una manzana En todo el centro Pero no sé Si vale la pena O aquí mismo Uh 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 Vale Ay Cuidado 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 No Pues gente Si os ha gustado El vídeo De mis increíbles Fails En el juego De las frutitas Y queréis Que haga más intentos Y que nuestro objetivo Sea Al menos Juntar dos sandías Que estaría bastante bien Lograrlo algún día Pero parece que se me está Complicando un poquito Últimamente Así que sí Denle like Para animarme Gente Si queréis que junte Dos sandías A ver si este vídeo Es capaz de llegar A los 15 likes Si este vídeo Llega a los 15 likes Ojo Estaría bien A lo mejor Podría hacer otro vídeo Estoy intentando conseguir Juntar dos sandías Porque parece que Últimamente Soy un pedazo De noob Que no sabe jugar A videojuegos Let's go Denle like Suscríbanse Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Chau